El cartel de la Mega Aquí estamos en el cartel de la Mega 758, Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios del Tripas, les decimos bienvenidos a otra hora más, ¿se fue hablando la hora pasada, Pulpo? Sí señor, rapidito Se fue rapidito la hora Dani, yo le quería preguntar a usted una cosa Ah, pregúnteme ¿A usted le han hecho así cositas por Detroit? No señor, sí lo han intentado ¿Sí? Sí, sí, he tenido amiguitas como que le insinuan eso sin decirle a uno con la manito como que se van yendo hacia allá y como que uno las frena, ¿me entiende? Sí, ¿y por qué no ha dejado su merced? Pregunto No sé, de pronto en ese momento porque no es la persona con confianza o sería chévere hablarlo o sea, como que antes dirá, venga, intentemos y de pronto por dolor Sí Me imagino que puedo leer y no, no ha sido la persona así con la que tenga confianza que sea como mi pareja estable que sería una chévere hablarlo No estoy diciendo que nunca lo haría de pronto si encuentro esa pareja ya mía que sea con confianza y que hagamos de todo y hablemos de todo Sí Pues daría la oportunidad más no sé si me iría a gustar o quedaría odiando eso Porque esta noche hablamos es ¿Por qué a ustedes mujeres les gusta o les llama la atención practicarles sexo anal a su pareja? Hombre Entre amigas hablaron y dijeron Uy, hagan eso Eso es una delicia Si al man se vuelve loco se chiflan se enamoran qué sé yo o vieron en algún lado o les nació por simple curiosidad y lo hicieron su novio se puso bravo le encantó se volvió ya una una, como se dice una situación obligada cada vez que tienen sexo Sí porque puede ser Yo pienso Daniel que de pronto si hay esa digamos lo que como que cada vez que tienen se tienen intimidad tenga que hacer eso también se vuelve canson ¿no? Sí, pues eso ya va a entrar en la parada porque hay cosas que usted hace siempre o sea, hace cosas siempre iguales digamos cuando usted en la relación y depende pero sí pero sí me lo intentaron hacer pulpillo pero en ese momento pues no, ni se habló pero ella se dio cuenta que yo no quise Ah, ok Y uno sigue, sigue normal ¿no? Sí, sí Y ya Bueno Bueno Bueno, mujeres cuéntenos ¿por qué? ¿por qué les dio curiosidad de hacerle esto a su pareja? La mega buenas noches Buenas noches ¿cómo están? Bien, gracias ¿quién habla? Mira, hablo con Alexandra Alexandra, bienvenida y cuente cuéntenos esto que estamos hablando porque a las mujeres les da curiosidad o les llama la atención hacerle sexo anal a su pareja Pues mira yo creo que eso es un fetiche que tenemos todas las mujeres es como algo muy secreto entre nosotras y varias veces lo he intentado con mi pareja pero pues él no no accede a mis peticiones Pero ¿usted se lo insinúa cuando están teniendo relaciones o lo han hablado antes? No, pues lo hemos hablado pero pues a él le parece muy chistoso y siempre me contesta que es primero muerto que bombardeado Ajá Sí, esa frase es típica Sí, sí Y cuando están teniendo relaciones usted ahí como que disimula y trata que de mandar la manito o algo Algo así algo así pero no él no no permite y siempre que lo que lo hablamos me dice que no que no que no Venga, le pregunto una cosa a la oyente y ese tipo de cosas en algún momento de pronto puede llegar a afectar la relación No, no en mi caso no siempre lo hemos hablado siempre hemos sido muy sinceros con el tema es más él está acá escuchándonos nos parece muy chistoso porque yo trato de convencerlo de decirle que lo intentemos que le compro aceiticos que le compro dilatadores pero no 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 quiere Oye ¿y a usted de dónde le surgió esto? ¿se hablaba con amigas? ¿se dio cuenta de lo que dice la gente que eso puede ser muy rico? ¿por qué le llamó la atención a usted? Pues básicamente me llamó la atención por lo que uno escucha dicen que el punto que está cerca pues de la ¿no? de los hombres entonces una eso fue lo que me llamó la atención y lo otro fue porque también uno lo habla entre mujeres uno habla ese tipo de cosas ¿qué dicen sus amigas? cuando han hablado con sus amigas de este tema ¿qué dicen ellas? Pues que también les gustaría pues experimentar por lo menos mandar la manito por ahí pero pues algunos hombres no son tan flexibles tiene que ser de mente abierta de tener mucha confianza me imagino no sé bueno mire señorita muchas gracias me saluda el novio que está al lado pero mire lo que dice ella y el novio no se deja por eso porque esa es la típica frase primero muerto que bombardeado porque lo tomamos a que si permitimos eso como si fuéramos homosexuales claro pero ahí viene el debate a mí no se me hace porque si fuera otro hombre sí si la mujer de uno le dice oiga quiero verlo con otro hombre uno dice no pero es su mujer o sea es que obviamente nos han inculcado y la sociedad y todo pulpo que si es con el ano eso de hombre eso es homosexual ¿no? entonces ¿qué opinan ustedes mujeres? ¿por qué les gusta practicarle explorar el sexo anal a su pareja hombre? ¿por qué les llama la atención eso? eso son las llamadas estamos recibiendo de paso si quieren averiguar un casa infiel pueden hacerlo pulpo si quieren averiguar el futuro de su relación pueden hacerlo ya tuvimos la quejadera y ahorita más adelante en esta hora tendremos el el emprendimiento que es apoyar a emprendedores que la sección es buena sí ese temita el sexo anal de la mujer hacia el hombre es delicado complicado y no y es que Daniel vuelvo y digo el hacerlo de pronto como había ciertamente comentarlo es muy difícil es muy complicado que un hombre lo acepte que un hombre lo diga tranquilamente hey me gusta pulpo lo voy a poner una situación aquí y a ver que usted qué opina para que también piensen los que están al otro lado del radio supongamos que su novia lo hizo y usted lo disfrutó ¿cierto? sí le encantó y dijo uy qué vaina tan rica será que después de eso pulpo usted como hombre cuando esté solo podría empezar a masturbarse de esa manera pues hasta ya no creo hasta ya no creo ahí se la suelto hasta ya no creo que usted diga qué delicia me quedo y usted dice no yo no soy gay porque pues no estoy con otro hombre estoy con un juguete con un aparato yo con yo pero de otra manera ¿será que dice uy se siente tan rico que no así no esté mi novia disfruto eso eso aguantó otro día será que hay hombres que se masturban analmente porque les gustó la experiencia con su mujer y cuando ya no está pues lo hacen bueno a ella Maytani bueno venga a ver otra mujer la mega hola hola buenas noches buena señorita ¿qué quiero opinar? sobre la primera vez que le he comido por detrás eso cuente cuente ¿cómo fue eso? ¿quién se lo pidió? ¿a quién? échenos el cuento fue él pero fue un consenso yo le dije si usted quiere usted también me tiene que dejar ah o sea él quería practicarle a usted sexo anal pero usted dije pues yo también le hago a usted exacto yo le dije bueno si usted quiere usted también se tiene que dejar entonces fue un consenso y bueno así fue como pasó así él se dejó yo me dejé y nos quedó nos quedamos amañados él iba a preguntar a él cómo le fue con eso le quedó gustando ahora se lo pide siempre que tienen relaciones ¿qué pasó? él ya él ya después me confieso que él ya lo había practicado no con muchas mujeres pero que ya lo había practicado entonces no fue algo nuevo para él algo sí nuevo para mí y nuevo yo hacerlo y pues sí él ya lo había practicado pero pues a él a él le encantó porque fue diferente como yo lo hice como era como inexperta pues yo no sabía cómo se hacía hasta que ya oiga y le hago una preguntita y usted si notó en él un placer así grande que usted dice miércoles y se excita mucho sí porque aparte de eso lo fue por fue pues lo masturbaba también ok sí me entiendo o sea prácticamente lo puse en cuatro no prácticamente no lo puse en cuatro ok y al mismo tiempo lo masturbaba exacto entonces mientras lo masturbaba y y le lo hemos intentado con muchas veces con la mano con conservadores y sí y ahí nos quedamos mañana mire vea pues pulpo ve que esa vaina le gusta mucho a los hombres y por eso las mujeres quieren hacerlo claro porque oyen y más de una vez estar oyendo diciendo miércoles a mí no se me ocurría este como que les encanta venga a verlo intento con mi pareja el problema es dar con ese hombre que se deje no tanto que se deje sino que esté de acuerdo sí exacto porque es que si nosotros nos han mentalizado que eso no que eso no es para nosotros exacto y es también una vaina machista porque uno sí disfruta cuando uno se lo hace a la mujer por ejemplo claro es machismo exacto pero bueno está chévere está ahorita sigan llamando mujeres y nos cuentan por qué les llama la atención o por qué quisieron practicarle sexo anal a su hombre de paso si quieren un caso infiel se les ayuda claro si quieren agregar el futuro de su relación se les ayuda y también en esta hora llegarán cualquier momento a la sección de los emprendedores que es donde ustedes pueden anunciar sus negocios listo a las nueve el cartel paranormal una canción que nos presenta Paul y ya venimos con más mujeres opinando esta noche comunícate con el cartel de la mega 601-288-4218 601-288-4218 y 601-287-9731 601-287-9731 las líneas siempre activas en el cartel de la mega 8-8 de la noche 12 minutos el cartel de la mega hasta el aire Polo Urrego y Giovanni Tres Palacios acompañándolos noche domingo pulpo arrancamos otra semana más está bueno la última de mayo prácticamente porque mayo se acaba bueno no mentiras mayo se acaba el próximo de este martes de noche señor si no he hecho nada fin de semana de elecciones vienen en camino bueno viene el final de la Champions uy ese sábado va a estar el sábado oiga oiga Luchito baila ¿no? que no pudieron coronarse campeones contra el Manchester que estaban jugando si ganaron todo el tema 3-1 chévere pero pues lastimosamente Guardiola ganó en el otro lado y se coronó el hombre no pudo Luchito no pudo ¿será que es el desquite el próximo sábado en la Champions? uy esos manes van con toda Liverpool Real Madrid el sábado final de Champions eso está bien bueno bueno por ahora seguimos encuestando mujeres preguntándole a las mujeres ¿por qué les gusta les llama la atención el practicarle sexo anal a su pareja hombre? señor ¿de dónde les surgió la idea? ¿cómo les fue? ¿qué ha pasado después de eso? bueno la mega buenas noches hola buenas noches buena señorita bienvenida ¿y cuál es su opinión? bueno yo pienso que pues a mí personalmente me excita demasiado y pues con la pareja anterior que tenía lo practicaba con la pareja que tengo ahora actual no se deja venga usted decía perdón pero usted decía que usted se excita demasiado haciéndolo no sé por qué no seguramente porque es mucho placer en la persona ¿sí? sí también también además por lo que tiene en el punto G y todo eso con su anterior pareja que lo hacía usted sí sentía o sea el hombre se volvía loco sí total completamente oiga bueno y usted ¿por qué le dio curiosidad empezar a hacer esto? ¿por sus amigas? ¿por qué escuchó que ahí está el punto G? ¿por qué? no pues la verdad de pronto viendo Dios viendo o sea porno sí ok y usted dijo voy a experimentar eso y le fue bien con su expareja y en la actual el hombre dice el hombre dice que no hoy ¿qué le dice él a usted? no pues es que nunca le he dicho que que lo hagamos pero yo sé que yo sé que no porque él es muy muy parado en su posición pero cuando están teniendo relaciones usted ha intentado así como de manera disimulado o algo sí sí pero no como que se timbra ok y por qué no lo ha hablado con él si tanto le gusta a usted ¿qué tal que le diga bueno probemos? no porque que tal piense que yo pienso que él es raro bueno ahí está la opinión de nuestra amiguita mire Paul le fue muy bien con la expareja haciéndolo sí pero con el hombre actual el hombre dice no como que ese no se deja sí tradicionalista que llama sí que dice no usted ¿qué le pasa? y el hombre de pronto muchos nos daría pena o no lo hacemos es porque por el miedo a qué pensar a ella de mí que diga ah pues madre me encantó eso y ahora esta vieja va a pensar mal de mí o que le irá a decir a las amigas o sea que le diga uy no a mi novio eso le encanta que lo penetre y de pronto el hombre ve eso como malo y le da pena que el día de mañana ella le cuente a las amigas o algo y el qué dirán ¿no? el famoso qué dirán entonces de pronto muchos no lo hacen por eso por miedo a que su pareja riegue el chisme entre las amigas o su misma pareja el qué pensará de eso pueden llamar señorita 601 288 4218 601 287 9731 ¿por qué? hay una llamadita Dani y la señora quiere no quiere opinar pero quiere un back to the future ah quiere un volver al futuro R ah bueno vamos con un volver al futuro de una entonces mande la presentación no pero espere porque estoy apenas organizando Dios mío espere no me cojas llamar alba pero igual vamos a preguntar qué opina de este tema porque así usted no lo haya experimentado usted puede opinar puede que exista la mujer que diga no yo ni lo intentaría ni loca no me gusta ni cinco bueno viajamos al futuro para averiguar cómo estará tu relación cuál será el resultado esto es volver al futuro en el cartel de la mega en el cartel de la mega bueno 817 viajamos al futuro en este programa y le decimos a usted cómo le irá en su relación ¿cómo le va a ir? bueno la mega buenas noches buenas noches señorita si le baja el volumen a su radio le agradezco ¿cómo me le ha ido? muy bien gracias bueno antes de su historia nos ha oído hablar de lo que estamos hablando esta noche usted qué opina del sexo anal de la mujer hacia el hombre qué opina usted de eso pues francamente no a mí no me llama para nada la atención ni lo ha intentado no sé si de pronto yo sea muy cerrada en ese aspecto pero a mí me parecería como algo como homosexual y no no sé no me gusta hacer o sea que mi pareja me haga todo lo que quiera pero yo a él ya introducirle cosas como que no no es de mi agrado si su pareja se lo pidiera si su pareja actual le dijera oye me gustaría intentar que me haga sexo anal ¿usted cómo tomaría eso? no sé la verdad no no sé no no me gustaría hacerlo ya si él le ha dado caso me dijera que lo quiere hacer pues lo hago pero que no pues que sea de mi agrado yo excitarme no francamente no pero lo tomaría mal o sea le pasaría por la cabeza que de pronto su novio como usted puede tener una inclinación inclinación bisexual homosexual sí francamente sí menos mal a él no le interesa nada de esas cosas no 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 pero sirve pero sirve para para lo que hablábamos Paul el miedo de un hombre pedirle eso a su novia porque uno dice ¿qué tal que mi novia piense lo que esta mujer piensa? exacto porque ella dice a mí hágame lo que quiera o sea conmigo úseme pero si mi hombre me pide eso pensaría que puede tener algo de homosexual bueno ya son ya son ya son posiciones y y está bien está bien que ella diga no no me parece hombre a Carlos que han llamado dijo que sí pero si ella tiene su posición ya sentada que no yo para nada le voy a hacer ni nada de eso conmigo lo que quiera pero pues bueno respetable bueno bueno señorita y cuente ¿cuánto lleva con su pareja? un año ¿y por qué cree que el futuro se puede ir mal? ¿o por qué quiso llamar a volver al futuro? no pues sí como quisiera saber como tenemos varios proyectos de de compras de propiedades y esas cosas entonces pues sí me gustaría como saber pero en el momento ¿están bien ahorita? ¿o hay problemitas? no estamos bien ok pero entonces listo como hay proyectos y todo usted quiere saber el futuro pero ¿por qué se imagina que esta relación podría fallar en el futuro? ¿por algo? distancia edad trabajos ¿por qué? que si en el momento pues la verdad no ni siquiera porque es que ya estamos viviendo juntos entonces no por distancia no porque pues permanecemos 24 horas por el teletrabajo ajá los fines de semana pues viajamos y así pero de resto no no nos separamos para ser más clases y peleas no tienen algo por celos por el maldito celular no a mí el problema quizás yo porque sí tengo como algo me dan como celos pero por el pasado de él y porque él duró mucho tiempo con una pareja y pues como que se alianzan pues las familias entonces como que ella sigue como bien presente en la vida de ellos o se visitan y pues para mí es algo incómodo porque bueno 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 pues vamos a averiguar el futuro señorita para eso está el cartel aquí y ahorita vamos a venir con los emprendedores trapele unos daticos Dani va bueno pídale los datos ahí en privado mientras tanto mientras yo aquí les cuento que en el cartel paranormal a las 9 de la noche vamos a arrancar hablando de ovnis con esteban cruz el tema de los ovnis está muy caliente por esta época porque ya el gobierno de eeuu ha dicho sí hay ovnis obviamente cuando dicen hay ovnis no dicen hay extraterrestres no dicen si hay unos objetos voladores que no hemos identificado no sabemos qué es no sabemos si son aviones si son drones qué tecnología hace esa tan extraña tan veloz no sabemos por eso dicen son ovnis y ese tema es bien interesante esta noche eso vamos a arrancar a las 9 de la noche hablando de esto y ya luego tendremos sus historias de miedo o más obviamente opiniones de lo que hablemos sobre extraterrestres eso a las 9 a los que les gustan los fantasmas todo eso 9 a 12 de domingo a jueves y de 7 a 9 hablamos de las relaciones de pareja la gente va a averiguar por infidelidades por el futuro de su relación a veces ponemos temita como este que surgió el jueves de por qué a las mujeres les llama la atención o algunas mujeres o curiosidad el sexo anal hace a su hombre de eso hemos estado hablando esta noche algunas han opinado bien chévere pero ahora hay una mujer que quiere viajar al futuro y le vamos a decir cómo se ve su relación lleva un año con su pareja y bueno dice que viven juntos que todo pero que hay muchos proyectos en juego y le gustaría saber qué va a pasar en el futuro de su relación listo ya tenemos los datos Paul dos segundos Danielito ya estoy terminando ahí está tomando los daticos dando esos datos para que ustedes sepan cuando ustedes llaman son en privado aquí nosotros al aire no decimos su nombre ni nada esos son daticos para el brujito para que el brujito analice en este caso es el futuro es una brujita que a través de la numerología le dice a usted si el futuro se ve bien o se ve mal tenemos todo ahí listo usted para participar pues obviamente es porque creen los brujitos que son los que hacen esto bueno Sandrita Mayorga buenas noches muy buenas noches Dani buenas noches para todos Sandrita en el futuro esta relación se ve bien o se ve mal si Dani se ve si no sé qué decir sinceramente porque veo demasiados cambios o sea que se ve mal la veo borrosa si la veo borrosa literal o sea que eso es mal o sea si uno no cuéntenos por qué Sandrita veo digamos como como falta de como de sinceridad veo mucho materialismo de la pareja digamos como que se deja llevar más por digamos por cosas vanas por aventura cosas que no son como en las que no pueda confiar en que no diga no no tiene nadie no se ve con nadie pues puede haber insidibilidad más adelante y ella por su parte pues me parece una persona muy sensible muy centrada entonces ahí es donde veo el problema entonces pues digamos que es como fluctuante ¿no? porque va a pasar se lo pasa y vuelve y pasa algo así por el estilo bueno muy bien amiguita ahí está lo que se le ve a usted en el futuro lo que se le ve es lo que se le ve es lo que se le ve